Reclina, niña, tu frente sobre mí Que aquí reina un fresco ambiente Y en las cuchillas se siente Tu perfume de alergia Reclina, bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de árbol hervir Quien te ama con ansia ardiente Reclina, niña, tu frente sobre mí Si tus ojos son al diente Resplando Tu estúpida transparente Como el agua de la fuente De purísimo color Quien alberete no te mira Y por ti, niña, suspira Y a ti sola quiere amar Y cautivo uno se siente Si tus ojos son al diente Resplando Las cristianas hechiceras De la luz 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 Entre sangre castellana, que magia de mi cristiana, para ti. Entre sangre castellana, que magia de mi cristiana, para ti. Entre sangre castellana, que magia de mi cristiana, para ti.